A sospechar porque él empezaba a sacar cosas de su casa, cosas que no hacía, de estar sacando como por ejemplo cubre camas o cosas pequeñas para poderlas vender y normalmente pues suyas las mantenía siempre resguardadas bajo llave. Y lo otro es que como también había una amiga donde eran muy amigas, entonces se le pidió favor que se llamara a su número celular y a su número de casa y quien contestaba era él. Entonces ahí era más sospechoso porque ella siempre tenía su teléfono como muy privado o por su seguridad lo mantenía solo con ella en su cuarto y entonces ahí empezamos a indagar, a preguntar al resto de vecinos si la habían visto y yo de hecho la había visto la última vez día martes, entonces lo que fue miércoles, jueves y todos los demás días ya no se vio. 24 horas de indignación e incertidumbre han transcurrido en una de las colonias de Misco, desde que la noche del lunes último fuera localizado el cadáver de una señora dentro de su vivienda ubicada en la colonia Nueva Montserrat de la zona 3 de ese municipio. La mujer de la tercera edad habría sido asesinada por su hijo. La Policía Nacional Civil de la Comisaría 16 ha reportado la captura de un hombre que es indicado por varios vecinos de haberle causado la muerte a su propia progenitora. Esto ocurrió en la 13 avenida 1-73 Manzana Q de la colonia Nueva Montserrat en la zona 3 del municipio de Misco. Dentro de una habitación de esta residencia se encuentra el cuerpo sin vida de la señora Sonia Arias de 71 años a eso de las 10 de la noche de ayer. Los agentes de policía por este hecho capturaron a Julio Guillermo Sandoval Arias de 35 años de edad, quien aparentemente sufre de trastornos mentales y fue llevado hacia el juzgado de Misco, donde ahora tendrá que aclarar su situación legal, ya que los vecinos lo acusan de ser el responsable de la muerte de su progenitora. Sin embargo, esto será esclarecido mediante un proceso de investigación criminal. Fue el trabajo en conjunto de los vecinos lo que permitió descubrir el asesinato, que según cuentan ocurrió varios días atrás y que el perpetrador aparentemente intentaba ocultar. Todos los demás días ya no se vio y el día domingo ya siempre salía a misa, casi corriendo a las escondidas de su hijo y tampoco se le vio. Entonces ya empezamos nosotros como vecinos a organizarnos y a buscar una alternativa. Ya una amiga de ella fue la primera que puso la denuncia y nosotros hicimos el resto de ir al ministerio público a que nos apoyaran. Entonces ahí ya vino ya la policía, bomberos y junto con ellos se logró pues entrar a la casa y efectivamente se encontró ella ahí adentro. Lo que realmente sospechábamos porque ese tenía mal olor también en la casa. El gran amor de madre habría sido el motivo por el que doña Sonia nunca denunció a su hijo por las golpizas que le propinaba, a sabiendas que su asesinato había sido anunciado desde una década atrás. Cuando Julio Guillermo Sandoval Arias, de 35 años, golpeó a su mamá y a su abuela, por la gravedad de los golpes, la abuela falleció. Nosotros ese día como vecinos a los gritos de auxilio, pues entonces lo que hicimos fue brincar la pared. Unos vecinos brincaron la pared, otros nos abrieron la puerta y entre todos pues logramos entrar y quitarle a la mamá porque la estaba estrellando contra la pila. Ya tenía herida a la abuelita, ya había desbaratado toda la casa, ya no podíamos ni caminar en el lugar. Él se atrincheró en el baño, la policía lo sacó, nos tocó brindarle acompañamiento a la mamá al hospital para que la atendieran. Otros vecinos atendieron a la abuelita también por el estado de los golpes que ella presentaba. Otros vecinos tuvimos que constituirnos, ¿verdad? El Federico Mora, ¿verdad? Que fue donde fue ingresado. En su defensa, Julio Guillermo Sandoval Arias narró a las autoridades. ¿Te acusan de haber matado a tu mamá, es verdad? No, falso, en ninguna situación no sé. ¿Hace cuánto que murió tu mamá? Murió hace 10 días y prácticamente me dio una situación de embolia, baja de azúcar y demás. Yo tengo documentos de protección militar y prácticamente no sé si pudiera llamar a defensa y que esto puede ser un secuestro. Mira, si se murió hace 5 días, ¿por qué no avisaste? Soy diabético, tengo un caso en corte internacional de justicia, literalmente de derecha protección militar y que pidan apoyo de embajadas, ¿verdad? Don Ejes Gay y demás por cualquier situación de seguridad. ¿Pero tu mamá de qué murió? Pues prácticamente parece que se resbaló en una escalera y demás y prácticamente parece que el fuego pato me... No llamaste a los bomberos. Y demás, parece que perdí el conocimiento con respecto a todo este tipo de asuntos por unos 5 o 7 días. En tanto, el abogado penalista Otto Barrios explicó que aunque se tenga el testimonio de vecinos, son necesarias las pruebas científicas que evidencien que el acusado es culpable del crimen. Ninguna persona que no esté en el pleno uso de sus capacidades puede enfrentar proceso penal. ¿Qué procede entonces? Porque dicha persona no deja de ser peligrosa para la sociedad. Lo que procede, si esta persona tuviese sus capacidades mentales disminuidas, es llevar un procedimiento especial contemplado en el Código Procesal Penal. Y dicho procedimiento va encaminado a dos temas principales. Uno al tratamiento del enfermo y la otra a su separación de la sociedad por la peligrosidad que el mismo presenta. Por lo tanto, se decretan medidas de seguridad en contra de él.